Y así a ratito se hizo un poquito desentendida Y cuando la vi escondida me arrodillé pa' besarte Y así entregarte toda mi vida Amores, habrás tenido muchos amores María bonita, María del alma Pero ninguno tan bueno ni tan honrado Como el que hiciste que en mí brotara O traigo lleno de flores Para dejarlo como una ofrenda bajo tus plantas Recibe lo emocionada Júrame que no mientes porque te sientes Y idolatrada Lo que yo quiero decir es Que estoy en contra de todo acto de violencia realizado contra un ser humano No puedo entender qué es lo que mueve la mano de un hombre que le dispara a otro hombre Ni cómo un hombre con la cabeza encapuchada puede violentar a una familia entera en la comodidad de su casa De niño Yo corría por los caminos mojados de esta tierra Y pensaba en de grande ser soldado Ahora de grande Me gustaría hacer esos caminos mojados Y mientras tú te duermes Y no quieres abrir los ojos frente a esta descarnizada lucha Yo intentaré despertarte mientras lo que dure mi voz Yo Que no tengo arma en mano Lo podré lograr Alta Sol Alta Sol Alta Sol ¡Alta su! ¡Alta su! ¡Alta su! ¡Alta su! ¿Por qué hablas? ¿Quién te pide que hables? ¿Quién eres tú, habitante de este diminuto cadáver estelar? ¿Qué son esas ansias de infinito y esa ambición de eternidad? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Quién se preocupa de tu planeta? ¿Qué me importa la burla del hombre hormiga ni la del habitante de otros astros más grandes? ¡Robinson! ¿Por qué volviste de tu isla? ¡Robinson! ¿Cómo es posible que hayas vuelto de tu isla? ¿A qué buscáis al faro poniente vestido de su propia cabellera como la reina de los circos? Habitante de tu destino ¿Por qué quieres huir de tu destino? ¿Por qué quieres romper los lazos de tu estrella y viajar a través de los espacios y caer de tu cenit a tu nadir? ¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa con la espada en la mano? ¿Quién sembró en la llanura de tus ojos la angustia como el adorno de un dios? ¿Quién hizo converger tus pensamientos al cruce de todos los vientos del dolor? ¡Gracias por ver el video!